De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Aquí seguimos al Señor Vimos y vimos y vimos y vimos y seguimos mirando ¿O nos quedamos ahí? No, ni siquiera hacemos la prueba No, ven y verás Y qué maravilla lo que vemos Si tenemos nuestro espíritu abierto Nuestro corazón abierto Y mi yo allá pues Que no sea lo que yo quiero Sino que empezar a juzgar Que mira cómo hablan y mira lo que hacen Y lógicamente que no me va a llegar nada Pero vimos que Natanael fue, vio Y se quedó Reconoció que lo que él estaba pensando No era lo mejor Así que veamos hoy día Veamos hoy día qué nos va diciendo Este Señor Qué nos va mostrando Porque recuerda que este es un proceso Este es un caminar hacia la perfección Es un caminar hacia la santidad Porque el Señor quiere que seas santo Hoy, así dice Quiero que seas santo Como yo soy santo Y si el Señor ya te pide algo Es porque él ya te dio lo que necesitas Y qué es lo que necesita él Es tú sí Como el de la mamita virgen Y el vino Él necesita que tú le digas Sí a esa misión A esa actividad A eso que quieres que él te ilumina Que sea Y no empezar con tus disculpas No, que estoy cansada Que la edad que tengo Que tengo tanto que hacer Y mira No No Él ya te dio todo Tienes todo adentro Él está esperando que tú le digas O sea, y él pone todo, todo en camino Multiplica todo eso Así que no tengamos miedo ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí esta palabra me dice Este alimento me dice No tengas miedo Vamos Yo estoy contigo Créeme Yo soy la verdad Soy la vida Yo soy el camino No andes buscando en el talón Hay en los videntes No andes ahí que las trocitas pique Que las hojitas Y que el imán Que me haga esto Que me digan el otro La reflexión O hasta cien cosas Que hoy día Me están Tentando Para que yo me aleje de él Para que yo me deje De la verdadera palabra Del verdadero camino Y después Otra hace lo que quiere conmigo Porque no me alimenté Porque dejé el camino Por más fácil Más cómodo En ese minuto Pero a la larga Vemos que ha traído Más malas consecuencias Así que no tengamos vergüenza Hermano, hermano querido Así que bueno Y veamos hoy día Que nos dice Nuestro querido alimento Nuestro querido evangelio De Juan Y mira El Espíritu Santo Aquí nos va Abriendo Abriendo los ojitos Abriendo Abriendo Nuestros oídos Nuestro corazón Y como subtítulo Boda en Caná Que lindo El mejor ejemplo Para nosotros Mira lo que nos dice Estaba Jesús y María En las boas de Caná Y Jesús Con María Compartían Y aquí viene el relato Se les acabó el vino Y entonces La madre de Jesús Le dijo No les queda vino Y Jesús le respondió Mujer No intervengas en mi vida Mi hora Aún no ha llegado La madre de Jesús Dijo entonces A los que estaban sirviendo Hagan lo que él les diga Y Jesús Les dijo Que llenaran los cántaros Que había de agua Y Después Les dice Saquen un poco Y llévenselo Al encargado De la fiesta Y el encargado De la fiesta Que no sabía De donde venía el agua El vino Llamó al novio Y le dijo Todo el mundo Sirve primero El vino De mejor calidad Y cuando Los invitados Ya han bebido Bebido bastante Sacan el corriente Pero tú En cambio Has reservado El de mejor calidad Para el final Palabra Del Palabra Del Luz Ejemplo Aquí Hermana Hermano Querido Tenemos a nuestra Mamita virgen Ahí Apoyándonos Ella Estaba Y miró Que faltaba algo Y quería Que ayudar Y le dice Al hijo Y el hijo Porque le dice Todavía no ha llegado Mi hora Pero que hace La mamita virgen Dice Bueno Me voy No Llámanos A emplear Le dice Mire Vengan Hagan lo que Él les diga Es que tuvo que Hacer Jesús El milagro De la roja Esa agua Esa agua Las convirtió En vino Y era el mejor Vino Como dijeron Bueno Aquí estamos En el ejemplo Para ti Para mí Acudamos a la mamita virgen Ella es intercesora Que le diga Yo siempre le digo Mamita virgen Tira el mantito A Jesús Y dile Mira 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 Hay tanto odio Mira Mira Hay tanta Falta de perdón Hay tantas iridas Que tú Jesús Hijo Anda Y cambia Esa violencia En paz Ese rencor En amor Hazlo Acudamos a la mamita virgen Y como buena mamita Ella siempre Nos va a llevar a Jesús Digámosle Virgen Del Carmen Rey Mi madre de Chile Salva tu pueblo Que clama a ti Como chilena Y tú en tu país La vocación Que tú Le tienes De Andacoyo Del Pilar Pero le decimos Ave María Purísima Sin pecado Concedida En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban De las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te dice